Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Conoces qué es la GMA? Tu gran meta audaz. Y ese es un término que ideó Brian Tracy, el autor de grandes bestsellers como por ejemplo Comete ese sapo o el último que es Menos hablar y Más actuar. Y justamente Brian Tracy plantea esta idea de que todos tenemos una gran meta audaz. Es decir, ese gran proyecto, esa gran ilusión, esa gran meta que de alguna forma cuando la compartimos con los demás se nos pone los pelos de punta. Es una experiencia que resulta nuestro gran reto en la vida. Por ejemplo, para algunos es llegar a formar una familia, para otros es poder dar la vuelta al mundo o a lo mejor hay gente que su gran sueño es encontrar la cura para una enfermedad o escribir un libro o lo que sea. Es tu gran proyecto vital que de alguna forma cuando lo descubres te hace que toda tu energía se enfoque hacia esa meta, hacia ese objetivo. Y si a lo mejor te preguntas, Uriol, ¿qué pasa si yo no tengo una GMA? Una gran meta audaz. Entonces el autor Brian Tracy dice que tu GMA debería ser encontrar tu propia GMA. Es decir, que tu energía debería estar enfocada en encontrar esa gran meta audaz. ¿Cómo sabrás que la has encontrado? Pues porque será un objetivo tan tan grande que a lo mejor puede llegar a gozarte toda tu vida o gran parte de ella. Y además también explora cuáles son las emociones que tú sientes cada vez que hablas de esta meta. Cuando tú la compartes con tu entorno, te brillan los ojos, notas un poquito como esas mariposas en el estómago, notas también que empiezas a sentir una gran euforia, el corazón se acelera, hueles esa sensación de éxito, esa sensación de adrenalina. Entonces cuando conectas con todo esto, es la señal de que has encontrado tu GMA. Si no es así, pues embárcate en esa aventura para llegar a encontrarla. Y si te ha gustado el vídeo, dale like, comparte, comenta y suscríbete en el canal para futuros vídeos. Nos vemos. Chao.